El Manus y el Manas Paz y Bien Con ustedes Fray José María Guerrero En este su programa La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido La filiación divina Hermanos y hermanas Hoy sábado tenemos nuestra media hora Santa, ya saben ustedes Durante la semana Tenemos Los lunes, martes No, perdón, lunes Jueves, viernes y sábado Media hora de adoración Que es lo mejor de nuestro programa Porque Jesús está presente En tu casa para bendecirte Y los Martes y miércoles Media hora de reflexión Si aprovechemos Hermanos y hermanas Esta adoración Porque Jesús está en tu casa Hay muchos hogares Hay muchos hogares Hermanos y hermanas Nunca, nunca Dejen De Pedirle a Jesús Que su presencia Divina En su hogar A través de Televida Descontamine su hogar Descontamine su hogar Ilumine su hogar Hay pecado en el hogar Adulterio Fornicación Violencia Violencia Palabras Indecorosas Hay pecado Ira Ira Envidia Egoísmo Aprovecha Jesús Tú eres la luz Disipa toda tiniebla Que haya en mi hogar Jesús Tú eres la luz Disipa toda tiniebla Que haya en mi hogar Aprovecha la adoración La presencia de Jesús En la custodia Aprovecha Y Queremos Hermanos y hermanas Queremos Una meta De 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 esta escuelita Digamos La La meta apostólica Pastoral De esta Escuelita Es La adoración Perpetua En todas las Parroquias De República Dominicana Y en las Capillas Y Dentro del Proyecto De la adoración Perpetua El jerezo Del cenáculo Los Cuatro Misterios Los Cuatro Misterios En los Sábados El jerezo Del cenáculo En honor A María Santísima En honor A María Santísima Se démonos prisa Hermanos y hermanas Pongamos esa Plataforma Espiritual Con prontitud En la iglesia Católica De República Dominicana Que esto se extienda A la Universalidad A cada A cada Nación Donde quiera Que haya una iglesia Una parroquia Católica Que allí La feligresía Se comprometa Compromiso Vinculante Serio Una voluntad Decidida Queremos Que el eterno Amado Que dejó El cielo Para venir A esta tierra Y enseñarnos El camino Que conduce A Dios Y la salvación Queremos Que el sea Y decidió Quedarse con nosotros En un pedazo De pan Y en un poco De vino Queremos Que el Sea Permanentemente Adorado Démonos prisa Y aceleremos La historia El Salmo 54 El verso 6 Nos dice Salmo 54 Verso 6 Pero Dios Viene En mi auxilio El Señor Defiende Mi vida Hermanos Hermanas Siempre Hablamos Nos Repetimos Y nos Repetimos Hoy En esto Que les Voy a Comunicar Un fruto Hermanos Hermana Un fruto Sumamente Sublime Sumamente Bello Sumamente Hermoso De la Espiritualidad De la Afiliación Divina Es la Confianza En Dios Claro Dios Es mi papá El yo soy El que soy El yo soy El que soy Del éxodo 3 Vamos a buscar El texto Sagrado Yo soy El que soy En el libro Del éxodo Esodo Esodo 3 14 Dios dijo A Moisés Yo soy El que soy Yo soy Digamos Dios revela Su Su nombre Yo soy El que soy Yo soy El viviente Yo soy El existente Yo soy El que soy El yo soy El que soy Eterno El yo soy El viviente Eterno El creador La belleza La inteligencia El conocimiento La sabiduría Ese yo soy Es mi papá Si yo sé eso ¿A quién voy a temer? Entonces viene el sal Pero Dios viene En mi auxilio Él es mi auxilio ¿A quién voy a temer? A ladrones Animales No hay miedo No hay miedo No hay miedo Confianza Absoluta En Dios Este es un fruto Hermanos Hermanas Este es un fruto Sublime De la afiliación Divina La confianza Absoluta En Dios Claro Si confío En Dios ¿A quién voy a temer? El salmo 45 Versos 1 Y 2 El Señor Es mi fuerza Mi refugio Aunque tiembre La tierra No tememos Y los montes Se desplomen En el mar El Señor Es mi fuerza Mi refugio Por eso No tememos O sea No tenemos miedo Aunque tiembre La tierra Y los montes Se desplomen En el mar No hay miedo Wow Eso se logra Hermanos y hermanas Cuando tenemos La certeza Más profunda Que la certeza De que yo existo La certeza De que Dios Es mi papá Y mi amor Cuando tengamos La certeza Comprenderemos La insistencia De la palabra De Dios En no tener miedo Y en confiar Bien hermanos y hermanas Démonos prisas Leremos la historia Oremos los unos Por los otros Pidamosle día y noche A María Santísima María Santísima Madre del Salvador Madre nuestra Intercede 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 por nosotros Intercede Madre Que el Espíritu Santo Descienda 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 Y nos haga conscientes De nuestra identidad De nuestra verdad eterna De nuestra esencia En el Espíritu Y con el corazón De María Santísima Adoremos Al Verbo Eterno Del Padre Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos y hermanas Sumerjámonos en el silencio Que adora En el silencio Que escucha Y pedámosle a María Santísima Que interceda Los sábados Los dedicamos a María Santísima Que ella interceda Que ella interceda Que acelere la hora Para que el Espíritu Santo Descienda Descienda Y nos haga conscientes Plenamente conscientes De nuestra verdad eterna Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo descienda 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 Y nos haga conscientes Plenamente conscientes De nuestra identidad Sobrenatural Y finalmente Que el Espíritu Santo Descienda 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 Y nos haga conscientes De nuestra esencia Somos Hijos E hijas De Dios Yo soy Hijo de Dios Madre Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Intercede Y acelera la hora Silencio Conexión Intimidad Presencia Adoración 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Amén. 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 Gracias por ver el video.